Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, como os comentaba en el vídeo de ayer. Hoy os voy a traer el mazo Azorius Tempo, que es el único mazo de todo el mundial que se sale de la tónica general de mono verde para carruaje désica, azul para epifanía del rum, que son los dos grandes bloques de mazos del formato, y bueno, había un tercer bloque que eran las dos white winnies o mono white agro que había en el formato. Pues bueno, como siempre los japoneses lo han vuelto a hacer, se han presentado con este mazo que tenéis aquí delante, esta Azorius Tempo que ya os comentaba que era lo más novedoso, y que en contra de lo que yo pensé en un primer vistazo, el mazo es realmente bueno y realmente funciona bastante bien. Bien, lleva también una copia de epifanía del rum, pero sinceramente si se quitase esa copia de epifanía del rum no pasaría nada. Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a MagicBlogTK y jugarlo. Ya lo estuvimos comentando ayer, nada más que añadir. Es una especie de white winnie, una mono white agro, ¿vale? Pero que lleva splash azul para defenderse de las principales amenazas del formato. Cuatro esperanza de extinción, que es una carta Tempo. Tempo es ganarle el ritmo a la partida, digamos. En lugar de la ventaja de cartas, lo que haces es tener ventaja en mesa. Resumiendo, digamos, eso es el tempo. Y con esto ganas ventaja de mesa, aunque pierdes una carta. Y luego la defensa coordinada es suficiente también para contrarrestar esas epifanías de Alrun o esos hechizos importantes. A lo cual le podemos sumar esos cuatro atrapa hechizos de élite y estas tres raidanes para hacer más difícil a los rivales jugar las epifanías de Alrun. Yo estuve ayer jugando en directo este mazo, me fue bastante bien con él. Y luego dije, oye, ¿qué os parece si le hacemos una pequeña modificación y le metemos, para best of one especialmente, solamente siete cartas de banquillo y le ponemos de banquillo las lecciones más interesantes del formato? Los tres ángeles de la legión que son obligatorios porque llevas un ángel de la legión de base. Bueno, lo que hice fue modificar el mazo para meter una carta tan buena como es dividir entre cero, que va a funcionar muy bien en este mazo, que te da para aprender una carta del banquillo como exhibición de mascotas, reducir un recuerdo, ciencias ambientales, suspensión académica, la que sea, y también cuatro copias de profesoría de simbología. Hace el mazo un poquito más sagro y a la vez con un poquito más de ventaja de cartas y no solamente el tempo. El mazo es idéntico prácticamente al que os acabo de mostrar y al que vimos ayer, pero bueno, con esta inclusión he quitado algunas cartas sueltas que llevaba el mazo del jugador japonés, como el cátaro brutal, por ejemplo, para hacer hueco para el dividir entre cero y para hacer hueco a las profesoras de simbología. Y seguramente mi versión sea un poquito peor, pero igualmente la vamos a probar y os la voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, para que la podáis exportar a Magic Arena. Yo os dejo las dos barajas. Las vamos a jugar las dos ahora en Ranked. Y ya vosotros, bueno, pues elegís la que más os guste. Vamos a jugar en Ranked. Elegís la que más os guste, la probáis, la copiáis y bueno, o la modificáis a vuestro gusto. Creo que es un mazo bastante modificable. Eso está guay. A mí me gustan mucho este tipo de mazos que son de bichitos que pueden protegerse. Me gustan mucho este tipo de mazos y sobre todo más porque suelen ser bastante versátiles, en el sentido a la hora de construirlos. Le puedes meter unas criaturas u otras en función del metajuego. Por ejemplo, no llevo fantasma de aerorruina. Se podría hacer una versión con cuatro fantasmas de aerorruina. Bueno, en la mano es un pelín regular porque tenemos tres costes tres y no vamos a poder jugarlos porque tenemos dos tierras. Pero bueno, como será el rival, me la voy a quedar. Tocaremos madera para la tercera tierra. Esto es una tercera tierra. Y encima entra girada. La voy a jugar ya. Porque aunque es una buena carta para contrarrestar algún hechizo del rival, es soñar dejársela en mano. ¿Cuat? Azul roja con polizona sospechosa. No puede ser bloqueada. Y siempre que hace daño robas descartas. Y luego, si se da la vuelta, si se hace de noche, es decir, si un jugador no juega cartas en su turno, no juega hechizos, se convierte en un 2-1 que no puede ser bloqueado y que si hace daño roba carta directamente. ¡Guau! No queremos que esto se dé la vuelta. Nos humilla, ¿eh? Empieza a robar cartas como un loco y encima con un 2-1 inbloqueable. No sé a qué nos estamos enfrentando. Azul rojo con polizona sospechosa, pero he visto una versión, he visto un mazo que lleva esta polizona sospechosa, pero con negro, azul negro y con semiliche. Viendo Delver of Secrets, ahora indagador de secretos y la polizona, me estoy empezando a oler que el rival lleva semiliche. Voy a atacar. Si me quiere bloquear, me parece un intercambio que está bien. Y vamos a jugar Rey y Dane. No bloquea, ¿de acuerdo? Es posible que nos mate Rey y Dane. Quizás lo más inteligente sería el atrapachizos de élite ahora, ¿eh? Porque Rey y Dane me gustaría que sobreviviese. ¿Sabéis lo que pasa? Que Rey y Dane ataca y bloquea y puede ser útil contra el indagador de secretos. Lo que pasa es que es posible que como lleva rojo alguna chispa que hace justo 3 de daño, me mata Rey y Dane y me quedo como está. Así que vamos a ver qué es lo que tiene en mano antes de tomar más decisiones. Uff, uff, intervención dracónica. Guau. Con esto se mataría también sus bichos. Le vamos a subir de coste el regente velo lunar, que es un pequeño problema a largo plazo. De hecho, va a tener la cuarta tierra. No creo que vaya a tirar, que mazo más extraño, intervención dracónica. No tiene instantáneos ni conjuros en el cementerio. Esta carta ahora mismo no hace nada. Tiene que exiliar un instantáneo o un conjuro en su cementerio para que haga el daño. Vamos a jugar el atrapachizos de elite ahora para subirle de coste el dragón del puente dorado. Obviamente aquí no bloqueamos. Ahora mismo, él pega de 2 en 2. Nosotros pegamos de 5 en 5. En principio, esta cara de vida es más para nosotros. Se descarta esto, que tiene coste 7, lo que significa que puede hacer la intervención dracónica. ¿Vale? De 7. Tiene que exiliar un instantáneo o un conjuro y hace ese X de daño. Y lo hace. Me sorprende bastante que lo haya hecho. De verdad. Guau. Le vamos a subir de coste el dragón del puente dorado. Esto cuesta 6. Esto va a costar 7. Vamos a hacer otro atrapachizos de elite. El ángel de la legión también es bueno, pero lo haremos el siguiente turno. Ya sé que aquí dejamos un mana muerto. Se decide rendir el rival. Tenía en mano que tenía. Por cierto, que no lo hemos llegado a ver porque ha concedido demasiado rápido. Venga, déjame verlo. La gente quiere verlo. Ah, se ha robado otra epifanía de Alrond. Le iba a subir de coste el dragón. Y el siguiente turno iba a jugar Rey Dane. Para que no pudiese tirar la epifanía de Alrond prácticamente nunca. Luego esto sí que es un problema. Es un 4-4 vuela que nos iba a dar problemas a largo plazo. Pero claro, él no ha robado ni siquiera la quinta tierra. Claro, al no robar la quinta tierra... Bueno, puede ser que la robase ahora en su turno. Yo creo que se ha rendido demasiado rápido. La gente es muy tiquismiquis con las rendiciones. Pero bueno, era una azul-roja extraña de dragones. Un poco sui generis, un poco a su estilo. Con cartas muy interesantes que no había visto jugar nunca. De hecho me las he tenido que leer. Como el bicho se que gana imploqueable. Ni me acordaba de él. Vamos a jugar el otro mazo. La otra versión. Mi versión de Best Top 1. La que lleva lecciones. La que lleva la habilidad de aprender y lecciones en el banquillo. Y así vemos un poco los dos mazos y los comparamos. Y bueno, habéis visto poco el primer mazo. Pero bueno, suficiente. Un poquito de disrupción. El rival ha decidido rendirse muy rápido. Yo creo. Pero bueno, aún así... Robásemos lo que robásemos a partir de ese punto. Seguramente le íbamos a poder plantar bastante carga a partir de ahí. Teníamos buena mano. Vale, pues en esta ocasión salimos nosotros. Tenemos turno 2, turno 3, turno 4. El adversario de turno 4 está bastante wey. Y ahí están las 4 tierras. 2 islas y 2 llanuras. Quizás demasiadas tierras. Yo creo que lo ideal sería robar 3 tierras de mano. Porque si nos robamos alguna tierra más... Ya son demasiadas tierras. Y además nos enfrentamos a posiblemente mono verde. Porque lleva un bosque nevado. Seguramente sea una mono verde stumpy. Y con tantas tierras no me gusta. Venga ya. ¿Me estás tomando el pelo? Vete acá. Si quiere bloquear, que bloquee. De verdad, qué mala suerte. Bueno, Ridane tampoco está mal. Porque hace que las tierras nevadas entran giradas. Las suyas, o sea, no va a poder jugar creatura de coste 3. La Ridane le va a fastidiar bastante. Ahí está. Lo que sí va a hacer es activar... Bueno, subir de nivel la clase explorador. Y empezar a... Ah, pues no. No va a subir. Pues es... A tener hechizo de luchar. Vale, vale. Va a luchar con su hoja ponzoña de Tajuru. No es una buena carta, yo creo. Se está jugando este bicho. Combinarlo con el hechizo de... Pero bueno. Hemos robado 4... ¿Cuántas tierras hemos robado? 3 tierras seguidas. No me lo puedo creer. Ya es mala suerte, ¿no? Voy a atacar. Yo creo que el bicho de Toque Mortal se lo quiere guardar para matar a Ridane. Nos la mata, de hecho. Nos la mata sin problemas. Esto es muy mala suerte, ¿eh? Todas las tierras que hemos robado. Absurdas. Porque gana indestructible con el hechizo de luchar. El Blizzard Brawl. No me acuerdo el nombre en español. Nunca me acuerdo. Tengo una memoria de pez. Ya lo sabéis. Bueno, estáis viendo más o menos ahora mismo ninguna carta de las que jugué. No he jugado hasta ahora. Estaba en mi versión en particular, ¿no? Ahí está el hechizo de luchar. Afortunadamente se muere también el suyo. Así que no hemos perdido tanto. Yo creo que el bicho que vuela puede ser bastante interesante. De hecho, teníamos mana suficiente. Entre comillas. Porque no nos queda mana para poder jugar la habilidad del ermitaño malévolo. Por cierto, ayer lo estuve leyendo. Hermit. Y decía yo, bueno, el Hermit lo traducirán como ermitaño. Supongo. No me lo puedo creer. Pero si es que solo hemos robado tierras. Es que solamente hemos robado tierras. Es increíble. La verdad que ha solo colaboradora. No quiero hacer este intercambio. Prefiero esperar a ver si robamos algo que no sea tierra y podemos jugar un hechizo. En algún momento. Nos interesa que se muera este ermitaño realmente para poder jugar. Anda, lleva el Cino Doran Rift. No es la primera vez que lo veo. Lo bloqueamos, no hay problema. Ahora sí que atacamos con todo, ¿eh? No me lo puedo creer. Este juego está roto. No tengo solamente con estos dos porque quiero conservar al adversario porque le da más uno más uno a los otros bichos. Ahí hace este intercambio que nos viene de lujo porque lo que os estaba comentando. Si es que lo que quiero es que se muera. Ese bloqueo nos ha venido de lujo. Para jugar el 3-3 vuela. Y ahora sí tenemos daño letal en el siguiente turno. Salvo que tenga un hechizo de luchar. Nos mate el adversario. O nos mate una de las voladoras. Nos debería matar el adversario. Bueno, no sé muy bien. La verdad es que le da igual. Un solo hechizo. Esto tiene alcance, por cierto. La centinela de los Jasperas que la gente se olvida siempre. De que tiene alcance. A ver si no se me olvida a mí que lo acabo de decir. Sería gracioso que nos robásemos. Ah, no. En mi versión no llevo la epifania de Alrun. Pero si nos... Da igual. Me ha ganado. Si nos robamos, ya me ha ganado. Es letal, de hecho, el daño. Si nos robamos, da igual lo que nos robemos porque ya me ha ganado. Un poco triste la partida. A pesar de que hemos robado 4, 2, 6 y 2, 8 y 9 tierras. En un mazo que llevo 23. O sea, tampoco llevo pocas. Pero llevo 23 tierras. Bueno, este mazo me encanta. La verdad es que me parece que es súper bonito. Es elegante. Es divertido. A pesar de que hemos robado nefastamente. Le hemos pegado una paliza a esta mono verde. Que no ha podido hacer prácticamente nada. Imaginad si no hubiésemos robado 9 tierras. También diréis. Ah, el sacerdote has caído en 3. Joder, pero ha podido jugar cartas. Yo la hoja ponzoña de Tajuru esta la he visto ya varias veces en varios mazos. Incluso pros que la proponen. A mí no me gusta. ¿Sabes por qué la llevan? La llevan porque el mazo tiene un problema. Y es que le falta un bicho de curva 1 que sea bueno. No juega nada en el primer turno normalmente. Excepto la propia centenera de los Jasperas. Entonces por eso el rival ha elegido... Bueno, algunos jugadores están eligiendo llevar también la hoja ponzoña de Tajuru para poder empezar la curva de maná un poquito antes y que el mazo empiece a agredir lo antes posible. Pues nada, me gusta muchísimo este mazo. Es la primera vez que ganó pegando con el Hermit. Te he añadido la vuelta, ¿vale? No es lo habitual. Pero ha quedado muy graciosa la partida. Así que bueno, aquí la tenéis. Pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!